¡Suscríbete! 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 Hoy inicia la aventura más grande de República Dominicana. La historia de un grupo de amigos que viajan a través de montañas, de valles, de ríos y de mares para buscar los mejores destinos de la República Dominicana. Hoy el turismo sostenible está de fiesta. Acompáñanos a descubrir lo que verdaderamente nos hace dominicanos. Bienvenidos a Juancho, provincia Pedernales. Hoy vamos a conocer una de las tantas maravillas de esta provincia. Un destino básicamente nuevo que las autoridades locales están preparando junto con la comunidad. Bienvenido al Cayo. ¡Vámonos, comandante! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! 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 amanecimos en Regalado. Regalado es una especie de bahía aquí en Juancho. No hablamos mucho ayer porque además la Casa de Campaña fue un poco forzoso, aquí hay mucha brisa. Obviamente tenemos el parque eólico enfrente, por algo está instalado hoy. Esta isla es preciosa, está llena, llena, llena de naturaleza, hay muchas aves, hay muchos manglares y justo al frente está el callo, por lo cual nosotros vamos a hacer un recorrido precioso. Yo quiero que ustedes conozcan esta área. Vamos arriba muchachos. Ustedes preguntarán, ¿por qué estos muchachos se fueron para allá? ¿Qué hacen en Regalado? Bueno, es simple. Regalado está justo frente al callo. Hay una gran biodiversidad, hay muchísimas especies de aves, de plantas que nosotros queríamos observar de primera mano, porque tenemos gaviotas a pocos metros, tenemos flamenco a pocos metros, tenemos los manglares a pocos metros. Aquí hay una playa, una playa bien bajita, que es buena para el baño, para toda la familia. Aquí también hay una vista preciosa de lo que es el parque eólico Larimar y Los Cocos. Hay mucha brisa, uno de los pocos lugares de aquí de Pedernal, donde tú no te encuentras ni un mosquito, porque hay tanta brisa, por lo que ustedes la escuchan, me imagino por el micrófono, hay tanta brisa que los mosquitos no se pueden posar arriba y por eso estamos aquí. Quisimos empezar el primer capítulo de Andaliego, un sitio que nunca hayamos visitado, empezaron con buen pie, un remanso de paz, por eso vinimos, y ahora vamos a dar un recorrido, porque yo creo que está medio nublado, pero tenemos tiempo de grabar unas cuantas cosas cada vez. Impresionante. El Cayo es lo nuevo en cuanto a tracciones turísticas aquí en Pedernales, se encuentra en Juancho, estamos con nuestro amigo Carlos, cariñosamente, Machómetro05. Machómetro. ¿Cómo está, Machómetro? Un placer, mi hermano, tenerlo aquí presente y ver, y de verdad que nos orgullece que ustedes también forman parte de conocer nuestra belleza y nuestros recursos naturales aquí donde empieza la provincia de Pedernales, Juancho. Para nosotros es un honor, un orgullo, encantado de poder disfrutar de las verdades de su pueblo. A mí me encanta Pedernales, una de mis provincias favoritas. Yo creo que tú me hablas un poquito de la historia del Cayo. ¿Qué representa el Cayo para ustedes en Juancho? El Cayo representa la verdadera belleza de nuestro distrito municipal. Es un encuentro recreativo de las personas que nos visitan. Como ya vimos allí, las personas vienen a recrearse, a pasar su día, a cocinar y pasarla bien como en nuestra provincia. Aquí tenemos regalado justo al frente, donde nosotros pasamos la noche, el Cayo. Es una pequeña isla rodeada de agua, una isla. Se puede ir a pie de regalado al Cayo y el Cayo es regalado, por lo menos en este momento porque hay un banco de arena en el medio, en el centro. Perfecto, sí, sí. Aquí estamos sobre un banco de arena bellísimo, justo al lado de los flamencos. El Cayo es abundante de naturaleza, como toda la zona de regalado. Aquí tenemos mangles de todo tipo. Es un Cayo que usan los pescadores. Hay gente incluso que hasta vive en el Cayo. Que vive ahí, sí, efectivamente. Pescan, ahí almacenan y me imagino que luego la llevan al muerto. Al puerto cabecera que es el Cayo. En la historia, entre el año 1898, o sea que teníamos mucho más de 100 años, Juancho que era un hombre de raza española y la cual emigra hacia otro lugar porque nosotros sí nos apoderábamos de los mosquitos. Y eso hace que entonces Juancho emigre hacia otro lugar y el pueblo fue creciendo y Pedernales fue desarrollándose, Juancho, en el sentido general. Y hoy nos encontramos ya, no como un Juancho con apenas 10 o 12 casas, hoy somos distrito municipal, orgullosamente. Tú me acabas de decir algo interesante. O sea que Juancho se llama Juancho porque un señor que se mudó aquí se llamaba Juancho. Sí, de nombre Juancho, de raza española. Y estaba ubicado en la parte del Mollecito, que ahora es un puente que pueden trasladarse desde el CAN, cruzan el Mollecito y llega a Regalado. Algo interesante de Juancho, que bueno que lo recalquemos, es que hay un cocal. Allí hay un cocal. Y es raro ver en Pedernales cocos cerca de la playa. Que algo que no se ve en la playa de Pedernales el pueblo. Cabo Rojo, ahí no se ven cocos porque como no hay agricultura la gente no tiene acceso a eso. Vamos para el bote ahora que yo quiero que tú veas el callo, un 360 del callo. Vamos a darle la vuelta para que tú veas la belleza de este destino. Esto es impresionante. Estamos justo al frente del parque eólico de los cocos, mira cómo se ven. Mira la vista. Allá está bien. Para allá está Apolo, Barahona. Tenemos que volver a Apolo, tenemos muchos que nos vamos. Vamos para el bote. Aquí realmente habitan pescadores, ¿eh, Milón? Sí. Aquí tenemos una red de pesca. La estamos limpiando porque el don va a las seis para el agua con ella de nuevo. Vamos a darle una mano y vamos de camino al bote pero nos encontramos con que podíamos ser un poco de ayuda. Sí. Ahora vamos a dos recorridos por el frente del callo y vamos a ver los diferentes tipos de manglares. Tú me lo vas a mostrar. Sí, claro, claro. Aquí hay buena pesca usualmente. Sí. El problema que tienen ahora mismo, el primer problema que tienen todo el mundo, todas las playas, toda la costa de República Dominicana es que el problema del sargazo. El sargazo, sí, exacto. El sargazo, lamentablemente, está cubriendo una superficie muy grande de la costa sur. Sí, sí. Afecta mucho aquí en Juancho porque asfixia a los peces mientras se va descomponiendo. Exacto. No sé cuál va a ser, pero nosotros como país tenemos que buscar una salida integral que nos ayude a solucionar ese problema porque no solamente está aquí sino que están los pueblos turísticos más importantes. No solamente Juancho, que es un pueblo que está en desarrollo, sino también en Punta Cana, en Puerto Plata, en Santo Domingo incluso. Exacto, sí. Es un problema grave que tenemos. Eso es la costilla del cambio climático. Del cambio climático. También Juancho tiene un problema de marea que lamentablemente se acumula un poco de basura. Ustedes desde el ayuntamiento están haciendo un muy buen trabajo recogiendo, pero también es un buen momento que nosotros concienticemos a la persona de Barahona, Baní, Asua, San Cristóbal y Santo Domingo. Y que sepan que toda la basura que va a los ríos, toda la basura que va a la calle, toda la basura que termina en el mar, las mareas, la corriente, la trae aquí a la costa de Juancho, que es un paraíso. Un paraíso. Y que es el deber de todos protegerlo. Es injusto que en tu pueblo tú tienes basura y tú contamines otro pueblo como Juancho, que merece también recibir turistas y merece también tener su costa lítica. Exacto. Ahora sí, vamos para el bote. Este recorrido es impresionante. Sí, aquí estamos justo a los cuatro tipos de mangle que nos acompañan. Ahí están, ese es el mangle negro o zancudo. Ahí está también el mangle rojo, el mangle blanco y el mangle botón. El mangle negro siempre está en el agua. Sí, siempre está en el agua porque tiene que reproducirse ahí automáticamente. Ya sé que uno se da cuenta, tira como una ramita, caen al agua, esas se clavan en la arena y ahí nace una raíz y nace un nuevo mangle. Exacto. Es muy interesante este recorrido, señores. Hay una reserva muy bonita de mangle, está muy bien preservado. Esto aquí es vida. Donde hay mangle hay vida porque el mangle, número uno, limpia el agua, la purifica y sostiene toda la basura que pueda existir en la bahía que cruce por ahí. Segundo, le sirve de hogar a miles de especies que les soban aquí, ponen sus huevos, que crecen y se mantienen ahí hasta que consiguen un tamaño considerable y puedan salir a la bahía y enfrentarse con el desperato. Y es algo muy interesante de la bahía de regalado completa que está totalmente incluyendo el gallo rodeada de mangle. Oye, se escuchan las aves. Nos acompañan la gaviota, la tillera, los alcatraz, los flamencos. Y es una belleza natural. Gracias y por eso Juancho tiene un nombre al principio de su entrada que es Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Nosotros seguimos con nuestro recorrido. El distrito municipal de Juancho le da la bienvenida a la provincia de Pedernal. Espérate que tengo hambre. Se encuentra entre el parque eólico y Oviedo. Vamos a dar una vuertecita para que ustedes vean algo que a mí me encanta de este pueblo. Además de su tranquilidad, tiene un parque precioso justo en el centro, al lado de la carretera que te conecta con el municipio de Pedernal. Un poco. Estás bueno. En la carretera, Barahona-Pedernales. A 800 metros de la carretera es justo detrás del balneario de Arroyo Salado. Hay otro balneario exquisito. Un ambiente natural entre manglares. Especial para los lugares. Ustedes tienen que conocer eso. Esto es el balneario El Puente. Sorprendentemente, para el clima de Pedernales, el agua es bastante fría porque emana de un manantial. Este es un balneario muy familiar y déjenme decirles algo. Uno de los mejores balnearios del sur. Aquí hay que tener claro una cuanta cosa. Lo primero es que la entrada es gratis. Tienen que traer su refrigerio y tienen que tener mucho cuidado con el medio ambiente. Este es un clima y un ecosistema muy delicado. Estamos entre manglares. Y lo más importante es que podamos disfrutar de este balneario llevándonos nuestra basura y aprovechando los recursos que tenemos y cuidándolo. Regresamos al municipio de Oviedo con la dicha de que nuestra amiga Tania, Dulcerita del Sur, nos quiso sorprender preparándonos una pasta a la criolla deliciosa. Tania, pues ya tú empezaste. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Qué es lo que estamos preparando hoy? Voy a hacer unos deliciosos espaguetes a la criolla. Oye, ustedes van a comer bueno hoy, entonces no se pueden quejar. Cada vez que vienen a Oviedo, les guardan un verdadero plato. Esta vez no me va a tocar hacer dulce, sino unos deliciosos espaguetes. ¿Y tú quieres que te ayude en algo? Claro que sí, tienes que ayudar. Déjame irte a picar por lo menos, ven. Lo que yo voy preparando. ¿Qué tú tienes listo ya? Voy a echar los espaguetis. Ok. Ay, con este cuchillo corto. ¿Tú me vas a enseñar cómo hacer esta receta, no? Claro que sí. Ahora mismo la vamos a hacer. Por eso es que yo vengo para acá porque tú me explicas bien. Estamos picando. Aquí tú tienes ají de mojrones. Tienes ají cubanela. Tienes ajo. Tienes sal. Aceitunas. Un poquito de aceite. Salsa. Salsa de tomate. Tomates. Tengo maíz. Maíz. Tienes... Y sobre todo la carnésion que no puede quedarse. Una leche evaporada carnésion. Y tiene también dos caldos de pollo. Cari. Ok. Dígame. Yo estaba tapando y encontré un jamón y queso ahí. ¿Hay jamón también? Sí, los espaguetis. Le vamos a echar jamón y queso. Jamón y queso. Sí. Déjame una cosa. Alguna cosa porque me dijeron que el queso estaba bueno. Te vamos a echar así. Te vamos a echar. Ok. Te voy ayudando con esto. Hey. Ven a ayudar viejo a algo. No, no, no. A los dos. Sí. Entonces, ¿y esta cebolla? También la pica en el horno. Yo la voy a partir con mi tapa más fácil para mí. Para más fácil para mí. Ya. O sea, que yo me de mayo después. Yo si llora. Yo no lloro, papá. Yo soy un picador de cebolla. En Oviedo, señora, hay una cooperativa que hace un queso delicioso. Aquí hay mucho queso. Mucha leche. Mucho plátano. Oviedo y Juancho también. Son pueblos ganaderos y de mucha agricultura. Vamos a recapitular. Tenemos medio ají mojrón. Sí. Un ají cubandela completo. Y una cebolla. Una cebolla pequeña completa. Tenemos, eso es como media libra de queso. Y media libra de jamón. Media libra de jamón. Una lata de maíz. De maíz. Media taza de pasta. De pasta de tomate. Cuántas tazas de aceite, vamos a decir. Un poco de aceituna. Aceituna. Sal. Y dos tabletas de pollo. De pollo. De caldo de pollo. ¿Y cuántos dientes de ajo tú quieres que yo? De ajo le puedes echar seis dientes. Seis dientes, ok. Seis dientes. Ok. Vamos al espagueti. Sofreímos. Los vegetales. Los ajíes. La cebolla. El ajo. El jamón. El jamón. Luego le echamos la pasta de tomate. Esa pasta de tomate nosotros. Después que estaba listo todo eso. Le echamos el espagueti nuevamente. Le echamos una lata y media de leche que han hecho en queso. De queso. Leche evaporada. Ahora le vamos a echar el maíz. El maíz. El maíz. Vamos a echarlo. Maíz. ¿Y qué más? Vamos a echarle la aceituna. Las aceitunas. El queso. El queso. Ok. Le echamos un poco de sal. Le echamos otro caldo de pollo que nos quedaba. Y listo. A servir. Ok, Tania. Estamos en el momento indicado. Ahora vamos a probar la pasta. ¿Qué tú dices? Claro que tenemos que probar para ver cómo sabe. Momento de la verdad. Pasta a la criolla. Hecha por Tania, la dulcerita del sur. Tania, además de ser una dulce de excelencia, tú eres casi italiana y esta pasta tan buena. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Andariego. ¿Tú vas a comer? ¿Tú no vas a comer? Ya yo comí. Esta es la panada. Siempre comen primero que uno. Yo no entiendo eso. No, no. Este plato es mío. Prepárate para que conozcas una de las lagunas más importantes de República Dominicana. No solamente una de las más grandes, sino la que alberga la mayor cantidad de biodiversidad. Este lugar es increíble. Y bienvenido a la Laguna de Oviedo. Héroes no te esperamos. Eh, Jari, ¿cómo estás? Bien. Señora, por la 15ª de ellos, queridos, estamos de nuevo en la Laguna de Oviedo. Una de las lagunas más importantes de República Dominicana. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Esta es una laguna que tiene una superficie de 27 km2. Dentro de ella hay 24 callos, pequeñas islas donde anidan y se refugian más de 70 especies de aves acuáticas. Esta vez iremos donde están anidando varias especies de aves. Una de las islas que está centrada en la parte central de la laguna. Me mencionaron el Cayo de la Galza. Eh, no, Cayo de la Galza no. ¿Cómo se llama? Cayo Puerto Rico. Ah, Cayo Puerto Rico. Se llama Cayo Puerto Rico porque es una isla que geográficamente se parece a la isla Puerto Rico. Por eso usted debe su nombre. Ah, ¿y por qué me dijeron eso de Cayo de la Galza? Bueno, eh, quizás algunas personas la confundan como Cayo de la Galza porque sí habita una gran población de galza, diferentes especies de galza. ¿Pero ese no es el nombre real? No, se llama Cayo Puerto Rico. Algo sorprendente que nosotros nunca hemos visto de Pedernales es que Oviedo tuvo un pueblo, su pueblo inicial, que está en ruinas, donde se fundó el pueblo de Oviedo realmente, Oviedo Viejo. Sí, así es. Esta vez también visitaremos allá, visitaremos Oviedo Viejo, donde estaba ubicado el pueblo de Oviedo anteriormente, que fue movido donde está ahora tres kilómetros, debido al paso del ciclón Inés. Ok. Muy interesante. Y la laguna, que yo sé que ese dato lo hemos dado mucho en Andariego, aunque se vea así de ese color. ¿La laguna es bajita? Es de poca profundidad. La profundidad máxima es 5.5 metros, pero no es uniforme, es muy variable. Ok. ¿Y promedio? Algunos metros y medio. Metro y medio. Ok. ¿Y es dos veces, tres veces más salada que el mar? Tres veces más salada que el agua del mar. Consideramos que es una agua y persalina. Ya ustedes saben. Seguimos con nuestro recorrido. ¿Dónde vamos ahora? Pacaño, Puerto Rico. 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 Ok, aquí estamos en Cayo Puerto Rico, uno de los cayos que utilizan las aves para anidar, principalmente la galsa. ¿Y estamos en temporada de anidación? Claro, la temporada de anidamiento inicia desde el primero de abril hasta el final de julio. De anidamiento, sí, es un buen punto. Y una pregunta, ¿pero de todas las aves que están aquí o solamente de este tipo, o sea, de esta galsa ganadera? No, de varias especies de aves, como la galsa, el pelícano, la gaviota, los ibi, entre otras especies de aves. Y no solo aquí en Cayo Puerto Rico, también los cayos mellizos, son islas que las utilizan las aves para anidar. ¿Y qué tipo de aves podemos encontrar justo en Cayo Puerto Rico? Aquí yo veo que hay pichones de galsa, pero además de galsa, ¿qué más? Además de galsa, podemos ver la paloma coronita, que es una paloma migratoria también. Podemos ver los chichilín, gaviotas. Wow, es impresionante, porque uno está tan cerca de las aves, tan cerca de verla anidando. Miren eso, ahí mismo, a un paso. Y también yo veo que hay como diferentes tipos de cactus aquí. Sí, en esta isla hay tres especies de cactus, como el cayuco, que es el redondo que está allá. Exactamente, el alto, que tiene una flor bien bonita. Una flor de color rojo. Está el cactus tuna y el cactus espalgata. ¿Y cuál es la espalgata? Está al otro lado. Y ahí está el tuna. El tuna. ¿La gente usa eso como remedio? Sí, echa una fruta de color rojo, bueno, se pueden ver una pequeñita ahí, que hay personas que la utilizan aquí en los campos, algunos se la comen, porque es muy similar a la remolacha. ¿En serio? Ah, mire, yo no la he probado y me dijeron que era muy medicinal. Claro, también. Pero el cayuco no se le... O sea, nada más es un cactus, pero no se come. No, no se come. Perfecto, pues seguimos con nuestro recorrido. ¿A dónde vamos ahora? Hacia Mondesí. Rumbo a Mondesí. Hemos llegado al pozo de Mondesí, el pozo donde estaba el pez anteriormente, en los años 70, en los años 70 atrás, donde venían las personas de la comunidad de Oviedo, el pueblo de Oviedo, a ver la pirueta que hacía este pez, que era un sábalo, pero hacía una maroma en forma de un delfín. ¿Cómo? ¿Aquí? Aquí, en este pozo. Pozo Mondesí. Por eso se llama Pozo Mondesí. Entonces, la gente venía de Oviedo Viejo solamente a ver el pez. A ver el pez. ¿Y el agua es dulce o es salobre? Es salobre, pero algunas personas también aprovechaban y se bañaban en esta agua salobre, que está al lado de la laguna. Es bien interesante este pozo, porque no se ve, yo me imagino que está allá abajo. Está allá abajo, pero tiene mucha agua, es un manantial de agua. Guau. ¿Y usualmente la gente viene a ese recorrido hasta aquí? Sí. Ahora lo utilizamos como ruta turística para atraer a los visitantes y mostrarles y contarles la historia de ese pez. Que de acuerdo a la historia, lo mató un policía, un militar, y luego de ahí para acá desapareció, dejó de verse. Guau. Entonces, aquí, en este pedazo, uno viene, visita el manantial y luego el sendero hacia el mirador. Que desde ahí se puede apreciar una vista muy amplia de toda la laguna. Una subida, ¿verdad? Sí, una subida. Vamos hacia el mirador, a parte alta de Mondesí. Pero también te quiero explicar, iniciamos esta ruta tanto por el gran potencial natural que hay, como alguna orquídea, el cactus, alguna bromelia, como esta que podemos ver aquí atrás. El conejillo, que es una planta aromática. Y también esta ruta fue iniciada o fue creada con la visión de una ocasión que estábamos con los visitantes, donde se pierde un dron. Estaban volando un dron en la parte alta, se pierde el dron. Entonces, tratamos de buscarlo un poco y al subir en la parte alta pudimos ver la vista que se puede apreciar de la laguna. Y el señor Bienbo fue quien nos dio la visión de que podíamos hacerlo como una ruta turística y traer visitantes aquí. Claro que sí. Y allá arriba entonces se ve la laguna de Oviedo completa. La laguna completa y toda su isla. Entonces, ven, la laguna de Oviedo es tan interesante que todavía al día de hoy seguimos visitándola y conociendo lugares nuevos. ¿Vamos para arriba? Vamos. Esto es una vista bonita realmente. Esta definitivamente es la mejor vista de la laguna de Oviedo. Así es, porque Montesilo tiene todo. Tiene playas, tiene pozos, tiene senderos, tiene mirador, lo tiene todo. Wow, y se ven todos los callos. Todo, se puede ver una gran parte de la laguna y parte de lo que es el parqueólico también. Y se ve el mar. Y el mar que es una vista súper. Y Montesí, Montesí como tal nunca fue habitada. Háblame un poquito de Montesí. No, Montesí nunca fue habitada. Sí era visitado el pozo Montesí por el pez que había anteriormente, por los moradores de Oviedo. Porque venían a ver las piruetas que hacía el pez. Pero aquí no había nada, siempre fue así. Siempre fue silvestre. Siempre ha sido así, silvestre. Sí, siempre. Qué bonito. Y después de aquí entonces, ¿qué más vamos a hacer? Iremos a la ruina de Oviedo Viejo, donde estaba el pueblo de Oviedo anteriormente, que fue destruido por el ciclón Inén en 1966. Y eso también está dentro de la misma excursión que usted hace. Sí, también está dentro de la excursión. Tenemos como excursión. Señores, yo le estoy diciendo que esto es una excursión que además de viendo la belleza natural de la laguna de Oviedo, también recibimos reseñas culturales. Eso es lo importante. Vamos para allá. No, no, Gari, pues vámonos por ahí. ¿Por aquí? Sí, por ahí. Ah, pues ven, vámonos, tírate. Estamos llegando a las paredes que han quedado del bar de Cibao. ¿El bar de Cibao? Sí. Este era un negocio, un bar donde el pueblo de Oviedo venía aquí a comprar, podemos decir un colmado, pero también se vendía bebidas, donde disfrutaba el pueblo de Oviedo de la música de la famosa billonera, que era una informe, una radio, donde se le colocaba una moneda y ahí uno ponía el disco a la música. Esto era como una disco terraza aquí. Así es. ¿Y cómo hacían con la electricidad? Porque estamos hablando de que esto es una estructura que tiene más de 50 años. Bien, la electricidad algunos utilizaban las lamparitas de gas, otros, o sea, como luz, utilizaban las lamparitas de gas y como electricidad tenían alguna batería, que las cargaban en riquillos y pedernales también. ¿Y venían para acá porque había transporte? Claro. Esto es muy interesante. Estamos viendo el inicio del pueblo de Oviedo. Este fue el primer pueblo de Oviedo que luego del ciclón se trasladó al Oviedo que ustedes conocen. A tres kilómetros, está ubicado ahora. Entonces, ¿qué queda en el pueblo de Oviedo? Nos queda esta pared que es de Cibao, del barrio de Cibao. Y a uno metro está el Ayuntamiento Viejo, la estructura del Ayuntamiento Viejo. ¿En qué condición está eso? Bueno, no tiene puertas ni ventanas, pero está completa la estructura. Ah, pero tú me va a enseñar eso. Vamos. Señora, acabamos de iniciar el recorrido hacia Oviedo Viejo. Los inicios de un pueblo que ustedes conocen. Esto es muy interesante. Presten atención. Vamos a adelantarnos con una briqueta de adelante. Esta es la estructura del Ayuntamiento de Oviedo Viejo, que está sin puertas, sin ventanas. Pero traemos a algunos visitantes para hacerles un breve recuento de lo que era el Ayuntamiento de Oviedo Viejo. Que a pesar de que sufrió el fuerte embate del viento del ciclón Inés, que fue en el 1966-29 de septiembre, aquí está la estructura. Es increíble. O sea, yo ya está, me voy a quitar la gorra. Estamos hablando de una estructura que tiene más de 50 años, que pasó el ciclón, que está totalmente abandonada. Claro. Tienes una mata creciendo arriba y todavía está ahí. Está de pie intacta. Hasta el mural del frente está intacto. Eso para que ustedes vean la diferencia entre una construcción de antes y de ahora. Claro. Tiene sus rampas tan bien preparadas en esa época que hasta unas rampas tienen. O sea, tiene sus pisos. Nada más le faltan la ventana y la puerta, que me imagino que obviamente la gente se la habrá llevado. Es posible, claro. Y aquí funcionaba, me imagino que este era el centro municipal de Oviedo, y aquí funcionaba no nada más el Ayuntamiento, tal vez había otras oficinas. Sí, había otras oficinas que funcionaban aquí para el servicio del pueblo. Pero vamos, te puedo mostrar todo lo que hay dentro. Vamos, vale. Aquí podemos ver todavía donde estaban los baños, las cocinas y otro apartamento del Ayuntamiento de Oviedo Oviedo. Lo interesante es que esta estructura todavía pertenece al Estado. Todavía se puede recuperar. Eso es algo bueno. Eso es un proyecto futuro. Claro. Me toca agradecerte, de verdad, muchísimas gracias por este recorrido. Yo estoy asombrado. Me encantó Oviedo Oviedo. Estamos a la orden siempre para brindarte el servicio de la caminata, tanto a ti como a los visitantes que quieran interesarse y conocer lo que es Oviedo Oviedo. Yo te voy a decir algo. A ustedes que están en su casa, vengan a conocer Oviedo. Hay muchísimas rutas interesantes que ustedes deben de conocer. Pedernales, definitivamente es una joya de provincia. Pero no queda mucha cosa por recorrer. Ahora mismo estamos en la recta de Sansón, rumbo a los pozos ecológicos de Romero. Estoy seguro que te va a sorprender. Aquí, en la carretera rumbo a Pedernales, antes de llegar a los pozos de Romeo, se encuentra el puesto de Macuso. Un personaje de Pedernales, de Oviedo, de toda la zona que ustedes tienen que conocer. Macuso, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. Vinimos a hacerle una entrevista a un montero de verdad. Ah, de verdad. Denme cruzar para este lado. Sí, cruza para acá. Ven para acá, ven, que te va a chocar un carro. Esos carros los paramos, tienen que se apedrar. ¿Y estos galones? Ah, bueno, esa botella se llama Levanta Muertos. ¿Levanta Muertos? Sí, Levanta Muertos. ¿Y para qué funciona eso? Ah, pues si tú estás flojo, te pones como un cañón. Déjeme ver. Sí. ¿Yo estoy flojo? Yo no sé. ¿Yo estoy flojo? Me lo dice todo el mundo. Dale para allá. Ah, ¿y de qué es lo que tiene eso? Eso tiene leve spring, eso tiene cingalete, eso tiene capa, eso tiene timacle, eso tiene maravillita, tiene temarino. ¿Pero qué es lo que es leve spring? Yo no sé lo que es eso. Leve spring es una hierba que tú te la... ese leve spring es el acompañante del té marino, los que bebían los mareos antes. Hacían un té de leve spring con cingalete y soñan y ya tú sabes. ¿Y quién le enseñó eso a usted? Ah, yo soy hijo de uno de esa gente. Pues yo soy hijo de un señor que vino aquí del Cibao, de Puñal, llamado Ciprián Silverio. Entonces mi papá era un capitán de barco, comandante de la marina, pero en barco y vela. Ok. Llegó aquí así y entonces mi papá sabía eso, usted dice, yo no sé cómo. Ok. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, esto es un galón para los riñones, para la azúcar, para piedra en la vesícula y te limpia limpio. Y si la mujer no da luz, la pone a dar luz. Pero quien la empreñe eres tú, pero el galón la ayuda porque la limpia, limpiecita. Ok, sígueme ya. ¿Y las otras para qué son? También lo mismo. ¿Son lo mismo? Sí, lo mismo. Macuso, ¿usted vive aquí? Sí. ¿En qué lugar usted vive? Yo primero vivía en una cueva. Aquí está la cueva Macuso. ¿Y cuántos años tiene usted viviendo en la cueva? Porque me dijeron que tiene que visitar Macuso, Macuso es un montero, ese hombre vivía como un cabernícola en una cueva. ¿Es verdad? Sí, sí, ahí quiere mi hijo. ¿Adentro de la cueva? Adentro de la cueva. ¿Cómo? Cargando galoncitos de agua, yo vio de aquí, ella y mi mujer. ¿Y cómo usted decidió mudarse en una cueva? Bueno, yo decidí agudar en una cueva porque primero yo era un acuso medio violento. Me gustaban las c**as y los cabareces. Ok. Luego me enamoro de esa mujer, esa es una mujer terrible. Su esposa, venga, 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 párase aquí, párase aquí. Venga pa' acá. Párase aquí, póngase ahí. Entonces me fue llevando. Ok. Yo venía y la dejaba aquí, mataba a un chivo cimarron o a un puerco y me iba a decir que a venderlo. Y cuando llegaba al pueblo, me lo bebía con c**o. ¿Y no tenía cuarto cuando llegaba a la casa? Cuando llegaba a la casa, no llegaba a la cuarto. Entonces cogía yo un basta que me daba un garrotazo y me fue amanzando ella. Ok. ¿Y por eso usted decidió mudarse en una cueva? No, porque no tenía casa. Ah, porque se lo bebía a los cuartos. No, no, no. No porque me lo bebía. Lo que pasa es que, fíjate, yo vengo por herencia de eso. Oye, yo vengo por herencia de eso, de Vivian Cuevo, porque soy bisnieto del legendario General Arache. El General Arache era aquel hombre que andaba con Sánchez. Cuando Sánchez entra por San Juan, lo amarran y lo fusilan. Ellos siguen para acá porque esto era haitiano. Claro, sí. Y hubo que sacarlo de aquí, después de los hombres que participaron. Esto aquí se llama Bucán Carangana. Sí. Aquí donde yo estoy, se llama Bucán Carangana. Cuando yo llego aquí a Bucán Carangana, la conocí a ella. Hicimos un ranchito por allí y nos dedicamos yo a Montián. ¿Usted es cazador? Sí, yo soy cazador. ¿Usted caza chivos y marrón? Y puerco. Y puerco y marrón. ¿Pero usted no pesca? Bueno, yo sí tuve un tiempo que viví de la costa, porque yo fui impertor de la Marina de Guerra. Me dijeron que nadie conoce este parque nacional como usted. No, como yo no. Había un señor que podía conocerlo como yo, pero murió. A mí me gusta esta vida. Primero, si tú llegas aquí y por lo menos yo te veo raro, te pregunto qué te buscas. Y si tú no sabes si me qué te buscas, te digo que te vayas. Y digo, no, no, tú no buscas nada aquí. ¿Por qué qué te buscas? Vete de aquí. Tienes que irte, si no tenemos problema. Porque si no tengo ahí 14 o 15 perros, te los achuzo y ya. ¿Son los perros de monte? Los perros casi de ahí. Entonces, tengo. ¿Usted es cazador? Claro, claro. Yo y ella no sabíamos matar cuatro chivos. Y yo decirle a ella, vamos a dejar dos y los vamos a buscar dos. Como me pareció, me tocó casi vivir una vida casi igual que la de ustedes. Cuando venimos con los dos, con los chivos, yo le digo a ella, vamos a dejar dos y vamos a venir a buscar los dos. Dice ella que no, que le ponga dos a ella, los dos muy grandes. Yo le puse los dos muy grandes, pues yo estaba medio jodón, medio flojón. Como ella está dura, lo puso a salir allí a la carretera, me encontró un señor, me dijo, abusador, usted sí es abusador. Yo me quedé callado, pues yo sabía que me estaba diciendo algo que era la realidad, pero no sabía lo que sucedía. Cuando ella nomás me decía, vámonos, 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 iba ahí con los chivos que parece, ya tú sabes, que no sé lo que parece. Digo, usted no ve señor, mírele, mírele, mírele el ejemplo, es ella. Dice, no, pues no me beso, ver diablo. Macuso, muchísimas gracias por recibirnos en su hogar. Yo voy a volver para que usted me lleve a la cueva que tiene 14 habitaciones, que me dijeron que usted es el único que sabe dónde. Ok, la gracia mía, la pregunta mía. Los pozos ecológicos de Romeo son parte importante de la revolución turística de Pedernales. Este sistema de cenotes de agua dulce son la maravilla moderna del turismo. Aquí justo al borde de la carretera, tú te puedes dar un chapuzón en tu recorrido desde Oviedo hasta Pedernales o incluso hasta Cabo Rojo. Si tú vas a Valle de las Águilas, tú te detienes en la carretera antes de llegar a Oviedo y también te puedes dar un chapuzón de agua dulce. Nosotros venimos mucho porque nos gusta cerciorarnos de que los destinos descubiertos y nuevos se mantengan tal como estaban. Porque es importante que nosotros como dominicanos y también como turistas entendamos que aquí no debemos dejar ni siquiera nuestras huertas. Vamos a un chapuzón, ¿qué tú dices? Vamos para el agua. Pedernales es un pueblo maravilloso y ni hablar de su playa. Si tú empiezas a contar la playa, desde la playa del pueblo de Pedernales, tú tienes Cabo Rojo, después tienes Valle de las Águilas, Trudillé, Lanzazó. Pero en esta ocasión vamos a Playa Blanca, pero nos vamos en barco. Claudio, ¿cómo está usted? Prepárate que con Claudio y con Eury nos vamos a Playa Blanca. Vamos a seguir descubriendo las bellezas de Pedernales. Un pueblo que una vez fue parte del casicazgo de Jaragua, donde Boechillo y sus indígenas fueron reconocidos por su grande batalla en contra de los colonizadores. Donde se refugió Riquillo después de ser rebelde. Es un pueblo esperanzador y de batalla y de lucha. Vamos arriba. Esta provincia es maravillosa, señores. Saliendo del pueblo de Pedernales, hasta después de Bahía de las Águilas, todas son playas blancas cristalinas. Incluso hasta Cabo Rojo. Cabo Rojo es una playa preciosa, parece una piscina natural. La misma playa de la Cueva. Yo no sé por qué la gente no la utiliza más. Aquí nosotros vamos a hacer un recorrido hasta llegar a Playa Blanca. Pero primero pasamos por Bahía de las Águilas, que son los 8 kilómetros de playa más preciosa que hay en República Dominicana. Luego por Lanzazón, luego por Trudillé, hasta nuestro destino final. Donde Eury nos va a dar un recorrido, recorrido interesante. Nos va a mostrar un manantial y nos va a hacer una pequeña reseña histórica de este destino. ¿Qué tú dices? Hoy nos vamos a dar un chapuzón por décima quinta vez. Qué playa más bonita, ¿eh? ¿Qué te sorprendió, Eury? Playa Blanca. Ahí está la Playa Blanca. De la playa que te habla. Háblame un poquito de Playa Blanca. Yo nunca la había visitado. Bueno, Playa Blanca es una de las tantas playas que hay dentro del Parque Nacional Jaragua. Como puede ver, una playa que está totalmente virgen, una playa natural. Anteriormente me imagino que la visitaban los lugareños. Sí, mayormente era visitada por personas, pescadores principalmente, que venían del gobierno y de la zona. Pero ahora estamos trayendo a algunos visitantes como turistas a conocer nuestra Playa Blanca. Y tiene varios accesos. Pueden venir en bote como nosotros. Y vía terrestre podemos venir a pie o a caballo también. ¿De los viejos? Claro que sí. Qué bonito. Es una playa como toda la playa de Pedernales. Pero con la particularidad que tiene, un frente de arena mucho más grande. La misma arena blanca, las aguas calmadas. Esto es precioso. Y una playa que se puede ver tan tritalina el agua como Valle de las Águilas. Y arena blanca también. Y da la oportunidad de uno hacer un recorrido a pie. Sí, podemos ir hasta Bucan de Tui, que es un cenote de agua, un pozo natural, donde hay unos manglares que podemos disfrutar de ellos también. ¿Cómo? Y disfrutar de ese baño. ¿Qué tú dices? ¿Damos un bañito? Vamos. Vamos arriba. Eury, tuve mis dudas, pero déjame decirte que de verdad, exactamente como tú me lo dijiste, qué lindo está. Claro, aquí estamos en el pozo de Bucan de Tui, un agua que sale debajo de esta roca, se va de manera subterránea por las raíces de estos manglares hasta llegar al mar. Qué bonito. O sea, que es un agua que me imagino que está a temperatura fresca o fría. Sí, sí, muy fría. ¿Y este bañario lo usan los pescadores de la zona? Lo usan los pescadores y los visitantes que traemos aquí a Playa Blanca también. Qué bonito. Es un ambiente muy bonito porque estamos entre manglares, en un lugar, en una zona que uno se imagina que es seca y aquí encuentra este manantial. Este manantial de agua. ¿Qué tú crees si nosotros nos damos un baño ahora? Claro, vamos a disfrutar del baño. Señores, lo que nos falta en este recorrido es quitando la sal. Vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta increíble venta. Mi nombre es Macuso. Yo vivo donde le llaman Bucán Carán. Mi nombre es Tania, la dulcerita del sur, y lo invito a conocer la provincia de Pedernales. Y te invitamos a que conozcas en nuestro distrito la belleza y los recursos naturales que hoy nos acompañan. Aquí hay muchas cuevas bonitas con muchas caricaturas de indios. Aquí se hace un turismo y la gente son muy buenas porque por aquí no se puede atracar. Desde que usted llega a Oviado y pregunta por Morena, la que cocina, lo van a llevar donde mismo. Los invito a que vengan a Pedernales y a disfrutar de este paraíso de Playa Blanca. Antes de irte afuera, disfruta lo que es tuyo. Me siento orgullosa de ser dominicana. Gracias por ver el video. Vamos a traer a Tadona Trompa acá para que vea lo que se llama Santo Domingo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Algo mismo, aunque sé que es difícil, son experiencias que no puedo resistir. Como solo de algún lado, me dirigo a algún lado que se convierta en parte de mí. Con el suelo, con los dedos, en el reato, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. El reato, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. ¡Suscríbete al canal!